¡Hey! ¿Qué onda? Loqueos y loqueas aquí estamos en un nuevo gameplay de este nuevo título en el canal Weones, Hate... Hate Ops o Hate Ops, no sé cómo le quieran llamar, pero... Me estaban pidiendo que se hubiera este... este grandísimo shooter que se acaba de hacer free to play Por si lo quieren descargar este en Steam Así que nos mando preguntando ¿Cómo lo descargaste? ¿Para qué plataforma es? Es para PC Y es de medios recursos Aunque tú le puedes bajar las gráficas Y hacerlo como si fuera un ¿Cómo se llama esta cosa? Hacer un Alto recursos porque si le subes todo Pues la verdad que sí consume, ¿no? Ahorita me está yendo como 98 FPS Y tengo alto medio la configuración Es un juego que se ve muy bien La verdad, ¿eh? Me gusta mucho este juego Estuve jugando Es un juego un tanto táctico, se podría decir Es muy táctico este juego Porque anteriormente estuve jugando y estuve tipo Rush y la verdad que no me funcionaba Por eso si me están viendo campeando y todo este rollo Es porque a mí ya me lo aplicaron Me metieron esto, lo de... Oye, loco, que vas por medio de todo Y boom, te llueve en balas de no sé dónde, wey Y tú te quedas, what the fuck, pero ¿qué pasó aquí? Es que esto es así, wey, esto es muy... Es muy táctico A la mierda Está curado el jueguito y también Tiene esta dinámica de comprar cosillas, por ejemplo Tú te puedes comprar blindaje, te puedes comprar Vida, para que no se te mueva el arma Cosas así, un radar Que eso es indispensable Cómprate el radar primero Lo que yo siempre compro para poder localizar a los enemigos, ¿ok? Y la verdad que es un juego que está muy bien gráficamente La dinámica también me gusta Está cool, está chida Creo que había visto atrás de mí Y otro enfrente Así que... ¿Es Walvan esto? Efectivamente, es Walvan, wey Tengo 12 balas, wey ¿Mato a alguien con 12 balas? No sé Uf, 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 uf Lo vi, lo vi Ah, la mierda Me dejó hasta abajo del carrito este, wey Vamos a poder comprar botiquines también Vamos a comprar esto Y, ok, vamos a comprar esas cosillas Creo que son los que más uso Hmm, what? Aquí como... No te puedes mover de aquí, wey Eso sí, cuando brincas Se siente muy extraño, loco Se siente súper extraño cuando brincas Creo que por atrás viene uno Uf, 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 uf Uf, 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 uf ¿En dónde está? Lo perdí a vista, lo perdí a vista, lo perdí a vista Uf, 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 uf Maldita sea, maldita sea Que ni siquiera supe en dónde estaba este loco, wey Neta que no supe en dónde estaba También tiene la dinámica esta de volverte a los lados Está cool, esto está cool Tipo... ¿Cómo se llama? Eh, López 7 López 7 tenía esto Hmm Ok, ok, ok Ok, 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 ok Vamos para otro lado Uf, 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 uff, uf, uff, uf, 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 uf X, Uf, 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 uff, uf, uf ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿Lo mataron? Creo que lo mataron Puede recargar y correr al mismo tiempo Eso me gusta, eso me parece cool Lo hace como más, más dinámico del juego Más, más rápido Creo que atrás de mí había otro, wey ¿Por qué no puedo correr? Está como un poquito bugueado, eh ¿Tiene algunos bugs? ¿Tiene algunos ciertos bugs? Eso sí Le he encontrado una gran cantidad de bugs Mierda, en verdad, no sé ni dónde están ¿Dónde está este loco? Uf, 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 uf Uf, uf, uf Uf, 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 uf No sé ni en dónde están, no sé ni en dónde me disparan Pero esto está súper suculento Hay mucha acción Me gusta que haya acción por todos lados Está interesante Uf, lo hemos matado, perfecto, lo hemos matado Lo hemos matado, loco Y pues este shooter tenía que estar En el canal, wey, con esto de que estoy subiendo Que mi canal es más enfocado a shooters Pues dije, pues vamos a subirlo, sí o sí Este shooter tiene que estar en mi canal Están agarrando vergazos allá arriba, bueno, bueno, matamos a ese loco Uf, matamos a ese también Perfecto, nos llevamos un combo kill No sé, se me acaban las balas Uf, uf También tiene eso lo de que no puedes poner Un cursor, o sea No puedes poner, ¿cómo se llama esta cosita? El puntero, wey, el puntero no lo puedes poner Creo que hay un proer aquí Hmm ¿Dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde están, locos? Bien, 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 bien Perfecto, 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 perfecto Y vamos por la parte de atrás Que creo que hay una aquí atrás En la parte de arriba, vamos por arriba Es que no, no, no me No confíenme Es que, es que, lo que les digo Volteo tantito, volteo tantito Y pum Me están disparando de todos lados, loco Está, está muy loco esto Vamos a ponerla Ya no quiero poner esto Porque creo que Me pone muy lento, wey Eso me pone muy lento Y no me gusta ir lento en este juego Así que me voy a llevar esto Tengo lo de Ah, tengo esto Lo de recargar vida Perfecto, me parece muy bien Vamos a meternos aquí Que nos van a matar El silencio Uf, 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 uf Uf, uf, uf Uf, 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 uf Creo que le dimos hitmarker Hitmarker fue suficiente Así que le damos con hitmarker Me parece bien ¿Dónde me están disparando? Bien, lo matamos Creo que en el fondo había otro Uf Uf ¿Lo matamos con pistola? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 ya escucho pasos cerca Así que esto me pone nerviosillo Lo matamos Perfecto, muy buena, muy buena Esto Me gusta el juego, eh Es un tipo Mother Warfare Free to play Ya salió el Call of Duty Free to play Ahora está el Mother Warfare Free to play Free, free to play Free to play Está muy frenético el juego ¿What? No sé ni dónde me lleven los vergasos Voy a poner esto Granadas Puedo comprar granadas Hay varias cosas que yo no sé del juego, eh Hay varias cosillas que yo no sé del juego Las balas las puedes subir Las armas las puedes subir de nivel Tipo Iron Sai Que puedes ir desbloqueando slots Y todas esas cosas Y eso está muy chido Igual puedes subir Uy, 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 uy Uf Creo que me agarraron entre dos, loco Entre dos managarrados Son buena la raza, eh La raza aquí es muy buena También tú puedes elegir Qué tipo quieres jugar Creo que está el modo táctico Modo dominación Modo Team Deathmash Hay distintos modos, eh Sinceramente Hay variedad Hay variedad en el jueguito Y he encontrado, pues, gente en todas partes Así que Pues está bien eso Está bien Tiene buena variedad de personajes Ahí lo tenemos Doble kill Perfecto, loco Perfecto Pues ahí es cierto Que un shooter u otro Se me da más o menos bien Así que Escucho Paso de aquí Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uf, fuck Uf, fuck Uf, fuck Creo que vino por acá Creo que vino por aquí Se escucha Se escucha mucho desmadre Uf Uf Creo que vino por aquí Hey, yo Pues quedamos en segundo lugar Claro, ha sido nuestra primera partida Loco, creo que vamos a tirar otra Y en lo que tiramos otra Les voy a explicar algunas cosillas Que hay del jueguito este Vamos a salir de la partida Ok Ya llegamos Ya subimos de nivel Y otras cosillas Y la verdad que no sé Si sube nivel Si me salgo así de la partida Pero bueno Imaginemos que sí, ¿no? El punto es que Aquí tú puedes seleccionar Qué quieres tirar Creo que hay cuatro modos distintos Ajá Hay cuatro modos Yo me gusta tirar estos dos Que son los más rápidos Hay cuatro Ah, no Hay siete mapas Está perfecto Y aquí tú eliges Qué servidor quieres tirar Si alguno servidor está en lag Es porque los tienes marcados Por ejemplo Está este Este Que tengo 300 y feria pin 200 Así que nada más Tengo dos interesantes Que son de 110 Y 46 de pin Así que Me va muy bien Me va muy bien Muchas veces me toca en 46 Y en 110 Pues está Está perfecto para mí Me parece muy bien Y también está el tema Bueno, aquí busqué Lo que le explico algo A ver si me da chance Está el tema de los niveles Tú vas subiendo de nivel Tu personaje O sea, tu clase Son distintas clases Son tres, cuatro clases Por ejemplo Esta la tengo en clase En nivel 2 Esta clase Sí, en nivel 2 Y conforme vamos subiendo de nivel Nosotros vamos a ir desbloqueando Armas Armas Para el asalto Creo que este sería como El Rifleman Este sería como El pesado Este sería como El sniper No, no quería salir con el sniper Maldita sea Creo que lo puedo cambiar Sí, creo que lo puedo cambiar Dime que lo puedo cambiar Loco A ver, a ver Vamos a desplegar ahí Uff Uff Se me olvidó cambiar Se me olvidó cambiar Espero que ahorita podamos cambiar De hecho nunca he usado esta arma Nunca he usado esta arma Y es un sniper Ustedes saben que los snipers Para mí La verdad que No se me dan No se me dan los putos snipers Pero vamos a intentar con este Tiene sonidos interesantes Los sonidos que tiene en el juego Me parecen interesantes Uff La mira La mira que tiene Esto me gusta Me gusta como es el zoom Que tiene esta cosa Este estilo ¿Cómo se llama? Este estilo Mother Warfare El nuevo que sacaron Que no te pone La cruceta entera Nada más te pone Esta cosita El zoom En donde debe ser No como tipo Warface Iron Que te pone todo El maldito círculo ahí La verdad que eso No me gustó nada De los snipers Pero si el sniper Uff Pero si así se ve El sniper aquí What ¿En serio? Tengo tan poquitas balas Uff Ahí estamos Perfecto ¿Y en donde viene otro? ¿En donde viene? Tengo siete balas Siete balas Cuidadito con las siete balas Que tenemos Creo que por aquí Se puede meter Uff Uy Uy Se pasó de reata Loco Creo que puedo cambiar Mi clase Efectivamente Vamos a intentar Con este ahora Voy a llevarme Uy No sabía que cada uno Tenía habilidades distintas Venga ya Venga ya loco Que no sabía eso Me parece interesante La verdad que es un juego Que Que prometo mucho Sinceramente prometo mucho Este jueguito Me parece Un juego Muy bueno Tiene muy buenas gráficas Tiene muy buen sonido Tiene Pues Está optimizado Para distintos Distintas computadoras Por ejemplo Si tú le bajas las gráficas Este juego Me va como en 200 FPS Ahorita lo tengo en 100 Porque tengo unas gráficas Tanto altas Escucha alguien aquí cerca Efectivamente Ahí está Bien Perfecto Hay un sniper arriba El sniper está roto aquí Cuidado que el sniper Está algo rotillo aquí ¿Dónde está este brother? Creo que hay Hay uno cerca Los pasos escuchan bien Se escuchan muy bien los pasos What the fuck You feel one Okay Creo que voy en segundo lugar Efectivamente No voy en primero No No se murió What? ¿Cómo que no se murió? Esto me gusta muchísimo Lo de recargar y correr Al mismo tiempo Me parece algo Perfecto Bien Uy Vino atrás de mí Me hizo un headshot De lo rico Me voy a poner blindaje Uy Me hubiera comprado vida Pero bueno Tenemos Ya compré botiquinas Perfecto Tenemos botiquinas Vamos a ver si no tenemos Alguien atrás de nosotros Efectivamente Hay alguien atrás de nosotros Perfecto Lo matamos Nos movemos de aquí Para no revelar nuestra posición Uff 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 Lo he matado Loco Ahí las últimas balitas Le he dado Así que lo he matado Perfecto Bien Creo que hay otro Atrás de mí Uff Uff Sí Efectivamente estaba Atrás de mí Voy a comprarme vida Espero que ahora sí No puedo comprar vida Perfecto Tenemos también Los botiquines Muy buena Me estoy como aturdiendo Me estoy aturdiendo Hay demasiado Ruido Se podría decir Alguien aquí arriba Perfecto Lo matamos Muy buena Cuando suban Siempre chequen eso Es un poquito complicado subir Sinceramente Es un poquito complicado subir Pero bueno No me gusta subirme aquí Porque hay muchos Sniper de aquel lado Uy 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 Se regresa Nosotros metemos No hay problema A ver A ver Uy Ahí estamos Perfecto 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 Si ahora hablo menos Es porque No estoy muy acostumbrado A este juego Y si no estoy acostumbrado Pues obviamente Pues voy a hablar menos Para explicar un poquito Cosas más Para prenderme el mapa Para ver los recoils Eso sí Las armas No es que tengan mucho recoil Ok Hay uno ahí Sale Bien Perfecto Perfecto Uff Ahí lo tenemos Otra doble Muy buena Creo que hay una La parte de Uff Voy a desinyectarnos Y salimos otra vez Hay una Arte arriba Ahí estamos Y ¿Qué pasó? Voy en primer lugar Perfecto Muy buena Vamos en primer lugar Hay otro por acá Lul men Si que salen muchos Si salen muchos Por aquí Ahí está el brother ese Ahí está el brother ese Me voy a morir Este juego no es para quedarse quieto Este juego te tienes que estar moviendo Uff Uff Uy Ahí lo estamos Perfecto 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 A ver A ver A ver Vamos Que vamos Bien Vamos absolutamente bien Así que Que no cunda el pánico Se nos va Se nos va Uff 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 Ahí lo tenemos Perfecto Perfecto Pero que rica Quien nos hemos aventado ahí Creo que ahora vienen por la parte de acá Así que tened cuidadito Uy Uy Bien Uy Nos ha metido un headshot Que te cagas loco Que headshot más bonito Me ha metido ahí Esto es para atacar Ok Voy a llevar esto Este lo tengo Voy a llevar otro botiquín Como no Y granadas no he comprado Sinceramente la granada no la uso mucho Así que Voy a tener que comprar Para saber como funcionan Más o menos Uy 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 Uff Uy me ha revintado el puto sniper Está roto el sniper Sinceramente el sniper Si está roto Hay un modo de Se escucha con mucho ruido No sé si es el ambiente O es mi micrófono Sinceramente Pero se escucha mucho ruido En el juego Ok Aquí lo mataron Perfecto No veo de nadie aquí Ok Ver a alguien en el fondo Voy por atrás mejor Ahí ya les digo Que el arma No se mueve mucho Uff Me agarró recargando Desgraciado Me agarró recargando Llevamos un KD2 Así que no vamos ni tan mal Perfecto Me gusta El radar El radar es lo que se me está olvidando Perdón Perdón El radar Es importantísimo En este juego Porque ya puedes ver Para donde disparan Míralo 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 What 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ok Subí a nivel Creo que me están disparando Por la espalda anteriormente Perfecto Perfecto Muy buena Muy buena Está chido el enfrentamiento Esto Está Está bonis Está bonis El enfrentamiento Creo que apareció Atrás de mí No no Es que estoy traumado Aparecen enemigos Por todos lados Así que tened cuidadito Es un deadmatch O sea Estamos un Todos contra todos Uf 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 Uy Le hice daño Le hice daño No me voy a apurar Todavía todavía No necesito Ahora sí lo necesito Uy No, no, no No sabía que pueden saltar por ahí Sinceramente No sabía eso Vamos a ver las granadas ¿Qué tal funcionan aquí las granadas? Uy Uy Es que Salgo en donde están los vergasos What the fuck En los meros vergasos me dejaron caer A ver Quedan dos minutos de partida Perfecto Quedan dos minutillos Y en donde están los enemigos Hmm Tiraron una granada Creo que con ese tiro granadas A ver, a ver No sé cómo funcionan las granadas aquí Sinceramente Bien, bien Perfecto Lo matamos Muy buena Uf Creo que me están disparando Desde arriba Desde arriba Creo que me están disparando Efectivamente Hmm Que tened cuidadito Que tened cuidadito por aquí No lo estoy viendo en el radar Creo que está en silenciador A esos tipos Creo que por aquí puedo subir Sí, sí, sí Por aquí puedo subir No, no Pensé que era enemigo Uf Me ha reventado Lugo Lo estaba escuchando Pero no pensé que estaba tan cerca Sinceramente, loco Pues no me gustó tanto esto ¿Esto qué es? Eh, no sé qué es esto No, no sé qué es eso Sinceramente, wey A ver, qué es eso Oh ¿Es una flash o qué chingados? Creo que es una flash, eh Sí, sí Uf No me dan chance ni de recargarme la vida Digo, ¿me voy a recargar? No, ni madre Tú no te recargas ni madre, loco Esto no sé qué es ¿Esto qué es? Pues bueno, voy a comprar cosillas Simplemente para ver qué es show, wey Simplemente para ver qué es Uy, 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 uy La de balas que he cagado ahí, loco Ah, es que el pin Ok, me subió Ya decía yo Si es el pin, ¿no? Porque Oh, what, what, what Sí, porque yo estoy jugando con 110 o 120 No está muy bien, pero No sé si fue el pin No, la verdad, sinceramente Sí le fallé un chingo de balas Perdón ahí Creo que puedo venir por aquí Hmm Es que no sé por dónde puede venir ahora Quedó un minuto de partida, ¿ok? Ok, a ver, a ver, a ver Creo que he escuchado gente por aquí Están un poquito lejos, ¿eh? Sinceramente es muy traicionero El maldito audio aquí Es un traidor el audio Hay gente allá arriba, creo Está como un poquito raro la manera de brincar Es como un poquito lenta cuando caes Es extraño, ¿eh? Es extraño Es algo extraño Ahora no ven, amigos Pasé de ver a todo el mundo A ver a nadie Bien Oh, veo a alguien en el fondo Ok Me bajaron hasta el tercer lugar No mames Y ven primero Y ya en tercero What? ¿Pero por qué? ¿Por qué me hacen esto, locos? Pero por aquí no puede venir alguien Es que ya no hay nadie Creo que hay más guerra Allí enfrente Ahí lo tenemos perfecto Y ya no hay nadie por aquí ¿En dónde están ahora? ¿En dónde están? ¿Arriba? ¿A arriba está? ¿Están ahí arriba? Quiero matarlo Quiero matarlo Pero no sé dónde está Oh, se salvó un perro Que no mames Que en tercer lugar, güey Que hubiera quedado en segundo lugar Si lo mataba Pero no Pues bueno, locos Espero que les haya gustado Este gameplay de Hyder Ops Ustedes me dicen Si quieren que lo siga trayendo al canal Y si tú lo quieres descargar Pues recuerda que está en Steam Tú lo puedes descargar Free to play Es de bajos Medios requisitos Igual inténtelo Si no es para bajos Pues ahí me lo dicen abajo En los comentarios Porque Pues para Informar bien a la audiencia ¿No? Ahora sí, locos Espero que les haya gustado Este rico gameplay Este maravilloso juego La verdad que me gustó Es un juego entretenido Tiene muchas cosas por hacer Y también tiene contratos por hacer Creo que tú Seleccionas un contrato Y te dice lo que tú tienes que hacer Y ser la recompensa ¿No? Así que Tiene variedad Tiene variedad Tiene buena configuración de gráfico Así que todo está muy bien Me gusta Está en medio alto Excepto los shadows Las sombras las bajé Porque no las ocupo los shooters Ahora sí, locos Espero que les haya gustado Yo me despido Nos vemos en la próxima Y... Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao